Para ese 5% de personas que ven mi vídeo y dicen que me roño mucho, a partir del minuto 3 podrás ver cómo cambiar la suela, a partir del minuto 5 podrás ver cómo cambiar la cuerda hacia esa parte, y a partir del minuto 2 y medio podrás ver cómo arreglar el muelle en el sol. En esta ocasión os trae unos vídeos muy simples de cómo reparar vosotros mismos vuestras tensiones en hollables, aquí vamos a ver las 3 abrimas comunes, el protocolo S que no recoge la cuerda, que lleva un muelle en el interior, la cuerda cuando se parte y alguna que otra duela cuando se rompe cómo cambiarse también, nos trae el abrimas comunes, y os voy a explicar paso a paso cómo repararlas, es simple, hay muchos vídeos en YouTube referentes a esto, pero yo os voy a explicar paso a paso y muy 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 claro, solo necesitáis dos desuneadores, uno de estrella y uno plan, habrá persianas que con uno solo suban, y un cutter, para hacer un corte en la cuerda en caso de tener que cambiar la cuerda, y dicho esto, no me enrollo más, y dentro yo. Bueno amigos, a esta persiana en concreto lo que le sucede es que el aparato, el cachadito este que recoge la cuerda, pues no recoge, pero da igual, en este caso vamos a simular que la cuerda estuviera rota también, y que además tuviéramos alguna duela o lama rota también, ¿vale? Voy a dejar la cámara fija, lo primero que vamos a hacer va a ser desmontar la tapa de arriba, así que venga, vamos al lío del tirón. Bueno, para desmontar esta tapa, yo solo conozco dos modelos, uno es como este, que simplemente tirándome afuera está duro, ¿vale? No pensar que está blandito, porque está duro, ya que está cogido aquí abajo, y cogido arriba también, ¿vale? También voy a tirar aquí abajo, porque ha caído la persiana, porque está aquí enganchada, y lo sacamos, ¿vale? Y después hay otro modelo, que también conozco que es, que va puesto y tiene un tornillo aquí a cada lado, y bueno, ya está el típico tambor de madera, que ya vería un clavito en todo el perímetro de la madera, o tornillo en el perímetro de la madera, ¿vale? Bueno, dicho esto, ya tenemos que quitar la tapa, dejamos por aquí. Bueno, aquí os muestro el interior de este tambor en concreto, son todos muy parecidos, ¿eh? Hay algunos que le varía esta cogida, y lo que tiene es un trozo como de tira de esta, con un tornillo cogido, simplemente quitar el tornillo, ¿vale? Lo primero que vamos a suponer es que tenemos una de las duelas rotas, ¿vale? Entonces vamos a desmontar y vamos a sacar las duelas. ¿Cómo hacemos esto? Pues fijaros, en este caso, ¿vale? Quiero que lo veáis bien, que simplemente se aprieta, ¿vale? Se saca uno de los laditos, ya volvemos a lo de siempre, ¿verdad? Hacer esto con una mano, pues puedes tomar, bueno, ahora lo vais a ver un sol, fijaos. Lo único que hacemos es apretar y pasarlo, ¿ves? Puntar y ya sale hacia afuera, ¿vale? Y lo mismo en este lado, y los sacos, ¿vale? Ya estarían nuestras persianas sueltas, ¿eh? Ya podríamos tirar de ellas sin problemas y sacarla hacia afuera, ¿vale? Ya tendríamos nuestra persiana fuera. Bueno, como veis, hemos tirado de la persiana, la hemos sacado hacia afuera. No le he quitado los topes blancos que tiene la persiana por fuera en la última duela, eso es lo que evita que la persiana se salga, ya que en mi caso, como es para enseñaros, no hace falta. Si en vuestro caso, la duela que se ha rota en la primera o la segunda, tendrías que sacar la persiana entera, por lo que todavía hay que quitar los topes blancos primero. Sabéis de qué topes algo, ¿verdad? Lo que está justo en la última duela cuando vas a tu persiana, hay dos topes blancos que son los que evitan que la persiana se salga, ¿vale? ¿Cómo cambiamos una duela? Bueno, vamos a superar, suponete, que la duela que tenemos rota es esta. Pues, fijaos, simplemente se saca la duela, ¿vale? Bueno, después debo llegar a sacar más de esta, sacamos la duela rota, bien la sustituimos por otra, o bien, lo podemos poner directamente y nuestras persianas resuelen, hasta que antes venimos con un par de duelas de sobra, ¿vale? Ya sería cuestión de probarla y de ver que cierra bien entera, ¿eh? Ya sería preparada nuestra avería. ¿Qué es la primera? Pues nada, aquí tenemos el dos casacitos, cambiamos la primera duela y volvemos a colocar los casacitos, ¿vale? En este caso, pues voy a poner la duela, ya que en este caso, pues esta otra, simplemente quería mostraros, por si a alguien le surge ese problema, que pudiera hacerlo, ¿vale? Metemos por aquí, que me quede muy sencillo, y metemos por aquí. Una vez hecho esto, vuelvo a meter la persiana y nos ponemos en el segundo problema, que sería cambiar esto. Suponemos que esta cinta se nos ha roto y tenemos que cambiarla, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Para poder cambiar nuestra cuerda, hay que sacar el tampón. Esta persiana, si es tan pequeña, se hace más complicado que una grande. Aun siendo muy fácil, se hace muy complicado. Por el tema de espacio de manipular el tampón y demás. Entonces, lo que voy a hacer es, ya que sabemos cómo quitar nuestras duelas, ¿vale? Yo voy a quitar las tres últimas, ¿vale? En este caso, las tres primeras. Las voy a quitar, tened en cuenta que si estoy con una mano, ¿vale? Y voy a dejar caer la persiana, ¿vale? Quito mis tres duelas, ¿vale? La quito, la dejo por aquí. Un poquito. Y una vez que la he quitado, lo único que hago es dejar caer mi persiana, ¿vale? Se queda aquí filito, después la podemos poder recuperar bien bien. Para quitar este tampón, ¿vale? Si os fijáis, esto tiene aquí, a ver si lo puedo mostrar, un muelle. Este muelle, ¿vale? Siempre va hacia el lado donde no está la cuerda. Si no entendéis un poco lo que he dicho, no os preocuparos que lo vayáis bien. Tenéis que quitar estos cuatro tornillitos, que están aquí de esta tapa de plástico, y estos cuatro que yo ya he quitado, ¿vale? Para no perder más tiempo, porque quitan tornillos, sabemos. Sacamos la tapita, la dejamos por aquí en medio, y la de este lado igual. Y ahora, para sacar el tambor podemos pensar, ¿verdad? Si tiene un muelle podemos pensar que le damos para acá, a ver si consigo enfocar un poco. Esto, mirad, esto también, por si se os parte este rodamiento, ya que estamos, ¿verdad? Fijad cómo sale el rodamiento. Sale para afuera. Hay otro que van con dos tornillitos, pero la mayoría van así, metido en el mismo plástico, ¿vale? Esto ya lo dejamos quitado, ya que lo hemos quitado, después lo puse a rotar. Entonces, podemos pensar, ¿verdad? Que ya que tiene muelle, si le damos para allá, pues saldría. Pero no, esto así no sale, ¿vale? Esto por el espacio tan reducido que tiene, esto así no sale. La manera de que salís de esto es coger, voy a intentar explicarlo bien porque me va a hacer difícil grabar, voy a hacerlo a la vez. Esta pieza blanca, que si os fijáis es la que hace de muelle, espero poder estar mostrándolo, ¿vale? Esta pieza blanca la metemos en un destornillador finito por aquí y la empujamos hacia adentro. De tal manera que lo que hacemos es sacar el tambor de este lado. Una vez lo tengamos fuera de este lado, lo sacamos por aquí y el tambor sale para afuera, ¿vale? Voy a intentar, a ver si soy capaz de dejar la cámara por aquí un poco fija. Esta parte es más complicada sacar el tambor, bueno, complicada dentro de lo fácil que reparar la persiana, ¿vale? Es más complicado sacar el tambor que meterlo, meterlo dentro del tirón, ¿vale? Para que no os preocupéis después y digáis, ¡buah! ¿Qué está haciendo este? Sí, sí. Como os decía, metemos un destornillador pequeño, giramos un poquito y ahora metemos uno grande para poder hacer más fuerza. ¿Veis como la pieza? Quiero que lo veáis bien. ¿Veis como la pieza blanca va para atrás sin problema? ¿Veis? Espero que sí, que se aprecie bien. ¿Veis? La pieza va para atrás sin problema. Ahora yo en mi caso, por ejemplo, me ayudo de otro un poco, que es el que tenía antes, que ofrezca más fuerza para no doblar el pequeño. Lo metemos por aquí y ahora hacemos de esto para adelante. La idea es echar la pieza lo más atrás que podamos, ¿vale? Una que la tengamos bien atrás, hacemos para adelante aquí y esto ya está fuera, ¿vale? ¿Habéis visto cómo ha salido? Ahora, ya que lo tengo apretado, lo saco por aquí y ya está el tambor fuera, ¿vale? Me voy a bajar de la escalera y lo terminamos de ver de trabajo tal cual y que cambio la cámara. Bueno, amigo, la cámara, antes la hemos dejado así, la cual, tenemos que ir a abajo con esto los poquitos para que no se nos partan, aunque aún funcionan muy pocas, pero bueno. Y lo dicho, sacamos esto con un poquito de paciencia, vamos mirando, ahí está. Ahora, a ver, cuesta un poco, pero bueno, ahora podemos ver bien mejor en esta pieza. Pues ya sería nuestro tambor fuera. Cocedo a quitar estas dos piezas, después las colocamos tal cual, ¿vale? Ahí está, perfecto. Y ahora sí, seguimos. Bueno, amigo, a ver si va a quitar un poco el reflejo. Esto es lo que quería mostrar, ¿vale? Ahora lo veis más claro. Lo que hemos hecho es apretar esta pieza hasta atrás y con ello hemos conseguido sacar el tambor. Cambiar la cuerda es lo más sencillo del mundo, ¿no? Fijaros, nudo, pues nada, simplemente sacamos la vieja. En mi caso la voy a cambiar también porque ya está... Sacamos también el cacharico este. Lo saco y ya lo sigo, ¿vale? Porque tengo por aquí algunos nudos en la cuerda para no perder mucho tiempo. Bueno, amigo, he metido la cuerda exactamente igual que estaba a la hora con un nudo porque es que pensé que estaba grabando y lo que estaba haciendo era parar el vídeo. Pero bueno, he metido la cuerda, he vuelto a montar esto exactamente igual que lo quitamos. No considero que necesitéis ver cómo lo monto porque es exactamente igual que lo quité, ¿vale? Una pérdida de tiempo mostraré cómo lo monto. Entonces, pasamos a liar la cuerda, ¿vale? La cuerda, me podéis preguntar, bueno, ¿en qué sentido la lio? ¿En esta o en este? Bueno, pues muy fácil, ¿no? Sabemos que aquí va nuestro rodillo y tenemos que conseguir que la cuerda quede en línea con el rodillo. Por lo tanto, en mi caso, hay que liarla en este sentido. ¿Cuánto la lío? Pues nada, vamos mirando. Ahí es por aquí, que todavía no está puesto. Vamos guiando hasta que más o menos, ahora también lo podemos probar, tampoco hay problema, una vuelta, lo que veamos más o menos, que no se nos salga lógicamente la cuerda del rodillo que tenemos aquí, ¿vale? Que nos quede en unos 3 milímetros sin cuerda. En el caso de esta persiana, ya va más que sobrado, ¿vale? Porque esta persiana es muy pequeña, si vuestra persiana es más grande, pues apurar un poco más, ¿vale? Una vez hecho eso, montamos la piecita que quitamos antes, la hay con dos rodillitos, y esta es esta que solo tiene uno, lógicamente el rodillito va hacia abajo y la cuerda sale por arriba, ¿vale? Nada, lo monto, nos aseguramos de que la cuerda no se nos quede cruzada, ¿vale? Que esté derechita. La meto por aquí, tan sencillo como esto, ¿vale? Tiro de aquí, y lo meto por aquí. No decirme a mí que esto no es fácil, ¿eh? Ahora sí, termino de enrollar un poco más, por lo que ya se haya podido enrollar, por ahí pues está bien. Termino de montar estos tornillos, engancho la persiana y los probamos. Bueno, como he dicho, la dama, vamos a ver tan sencillo como enganchar esto, de este lado igual. Y ya podríamos probar nuestra persiana, ¿vale? Mantena para ver si hemos guiado la cuerda suficiente. Bien, vemos que sí, subo hacia arriba y baja hasta abajo, ¿vale? Pues esta parte está, procedemos a montar la tapa. ¡Vamos! 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 Bueno, ahora vamos a cortar el mecanismo. Yo voy a dejar más o menos, contando desde aquí, voy a dejar unos 20 centímetros de cuerda y la voy a cortar, ¿vale? Ya que todo el sobrante se nos hace falta. Ya nos vamos a cortar. El problema de esta presiana es que no recogía la cuerda, así que vamos a quitar estos tornillos. Quitamos el embellecedor y nos encontramos con esto. Como podéis ver, ya tiene un tipo de óxido. ¿Vale? Esto, en este caso, el muelle, cuando lo giramos, en este sentido, debería ser un muelle. Debería descargar. Debería descargar. Os muestro uno nuevo que tengo aquí. Este es el nuevo, ¿vale? Cuando aplicamos el muelle y soltamos, gira solo. No sé si lo podéis apreciar. Lo digo que sí. Veis que al soltar, gira solo. Y en este caso, en este caso, el muelle está roto. Por lo tanto, el problema con el cual no recoge la cuerda, la mayoría de las veces, es porque este muelle está roto. ¿Vale? La mayoría, el 98% de las veces, es porque este muelle está roto. Bueno, pues hemos comprado uno nuevo. Lo tenemos aquí. Y ahora os voy a mostrar cómo cargar el muelle. En primer lugar, tenemos que mirar aquí. Yo conozco tres tipos distintos, ¿vale? Uno es este, que es como, ¿verdad? Cuatro tipos, he visto yo. Como una flechita, pero damos los objetivos iguales. Es como un ganchito. Después está este. En vez de tener una flechita, tiene una muquecilla ahí. Pero es igual, mismo sistema. Hay otros que tienen como una chincheta. Pero hace el mismo. Es redonda, pero es igual. Es para enganchar la cuerda. Y un cuarto, que es un tornillo. Que esa tornilla es esa tornilla. Muy sencillo, ¿no? El objetivo de esto es coger nuestra cuerda. Tenemos que mirar que la cuerda esté derecha hasta arriba, hasta el rodillito que tenemos arriba. Que no esté cruzada en ningún momento. ¿Vale? Que esté derecha. Que esté derecha. Y una que esté derecha, muy importante. La pasamos primero con el embellecedor. Ya nada. Da igual que este mirado. Que estoy ahí. Una que tenemos el embellecedor metido. Que tenemos que tener en cuenta. Que esté así. Ahí. Así iría nuestra cuerda. Y que esto iría así, colocado. ¿Vale? Por lo que nuestra cuerda, para que no nos quede doblada, debería de ir así. La metemos por su tenura. Esto va... Esto lo tenemos que meter por aquí. Y va entre... Este es el freno, ¿vale? Va entre el hierrecito y eso. Pero si os fijáis... Ahí está. Esto lo que hace es que cuando sube hacia arriba, pellizca la cuerda aquí. ¿Veis? Si lo podemos ver, puede estar. Pellizca la cuerda. Y hace de freno para que la presión no se baje. sola. ¿Vale? Bueno, por lo que iba. Una vez que lo hemos metido, ya tenemos nuestra cuerda, estamos seguros de que está derecha y demás. Tenemos que hacerle la cuerda a un pequeño cortecito en la punta para enganchar en esta fechita. ¿Vale? Voy a coger un cúter y lo voy a meter con cuidado de no cortarlo. Fijaos. ¿Veis? Simplemente un cortecito. Lo hacemos un poquito grande para que no nos dé mucho problema. Ahora, este cortecito, con eso sube bien. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Pues una vez que tengamos el muelle cargado, que ahora explicaré cómo se carga, podamos enganchar esto aquí. Tal cual. ¿Vale? Lo que tenemos bien, entonces. Ahora no me da nada. Pero sería algo así. Así que vamos a proceder a cargar el muelle. Que no se nos salga esto, porque si no después tendremos hasta abajo. ¿Cómo cargamos en nuestro muelle? De lógica, nuestra cuerda tiene que liarse en este sentido, ¿verdad? Porque si viene por aquí, la cuerda tiene que liarse así. De todos modos no te puedes equivocar, porque el muelle para acá le puedes dar la vuelta que quieras, que no hace efecto muelle. Solo hace efecto muelle en este sentido. ¿Veis? Bueno, suelto. Gira. Por lo tanto, vamos a cargarlo en este sentido. Una vuelta. Dos vueltas. Tres vueltas. Cuatro vueltas. Cinco vueltas. Seis vueltas. 7 vueltas, ya empieza a estar más duro y en mi caso voy a dar 8 vueltas, no lo voy a dar más, 8 vueltas. Una vez que le he dado 8 vueltas, enganchamos la cuerdecita. Si vemos ahora a la hora de montar la persiana que nos recoge bien hasta el final, pues le damos más vueltas, pero no creo que sea necesario. Bien, lo hemos enganchado y soltamos poquito a poco. Ya tendríamos nuestro mecanismo montado. Podemos probarlo así mismo. Vamos tirando, perdón, esto aquí no ha gustado. Vamos tirando, vamos viendo cómo funcionan los sistemas. La virgena ya está arriba y esto está antero y va más. Es ahora lo más duro que tengo, que me voy de la cámara y sigo tirando, ¿vale? Pues nada, montamos nuestros tornillos, ponemos nuestros tornillos. Estos están un poco viejos, pero lo que tenemos ahora. Y listo, ¿vale? Ya veis. Ya vamos a hacerlo. Y bueno, amigos, ya estaría preparado en esta persiana, ¿vale? Habéis visto, en el poquito tiempo que hemos echado, lo sencillo que es, lo tiempo que vivimos, yo creo que no nos pueden permitir el lujo, como en mi caso, de alcanzarte 20 a 30 euros en que una persona te haga esto. Ya que esa persona, lógicamente, menos de 20 a 30 euros lo que cobrar, ya que tiene un desplazamiento y demás, ¿no? Entonces veis lo sencillo que es. Espero haber ayudado a alguien. Si te ha gustado el video, recuerda darle manita arriba y suscribirte al canal si quieres ver más videos como este, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el siguiente video.